Y una nota no menos importante, el presidente Evo Morales ha promulgado estas últimas horas el decreto supremo a favor de los pequeños y medianos empresarios que prioriza esencialmente la lucha contra el contrabando. Ahora ya no hay que bajar la bandera de Estados Unidos, Estados Unidos tenemos pantalones, producto nacional, grande sueño, deseo que tengo, sueño que tengo, que lindo un día será, en vez de banderas extranjeras o de Estados Unidos, el bolsillo del pantalón, qué lindo sería la bandera boliviana con la bifala juntándose. El presidente Evo Morales promulgó el decreto supremo a favor de los pequeños y medianos empresarios. La normativa para el sector tiene tres ejes importantes, la lucha contra el contrabando, prohibición de la venta de la ropa usada y la creación de un fondo para el sector productivo que se trabaja con el Ministerio de Economía y Finanzas y que se va a lanzar en la ciudad de Santa Cruz el próximo 18 de agosto. Es sello nuestro, sello nuestro, ya no con banderas extranjeras, banderas de Estados Unidos y así vamos a seguir gritando, seguramente vamos a seguir gritando con fuerza cabazay chuncóca y bayucho yanquis. El decreto alcanza a los 6 mil medianos y pequeños productores que hay en el país. Es importante resaltar que en el alto existen más de 31 mil productores, microproductores que están distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad en diferentes actividades textiles de madera, de metalmecánica, de lo que es cuero, alimentos, artesanías que se encuentran trabajando principalmente en diferentes regiones y sobre todo en el producto textil. Las acciones que se han realizado en el tiempo para poder apoyar al sector, tenemos las vinculadas al financiamiento que han permitido que las tasas de especulación que teníamos hasta el 2006-2007 en relación a lo que era el financiamiento bajen a un 11.5% de tasas de interés que estaban entre 24 y 31%. Esto ha determinado que se pueda mejorar el acceso al financiamiento. Finalmente el jefe de Estado ratificó su constante respaldo al pueblo alteño a través de las obras que buscan el desarrollo de esta ciudad. Antes de que me vaya, acá inauguraremos el campo ferial con ustedes, pero no así en Pampita, no con Carpitas, no en edificio. Eso debe ser nuestra meta para el pueblo alteño, tener un campo ferial acá en la ciudad para exponer mejor nuestros productos y con invitados no solamente nacionales, sino también a ver para compartir experiencias del exterior.